de la compra de Café Salud por parte de Medimas pone la cara y habla de la grave situación que vive la EPS más grande del país. En diálogo exclusivo con Noticias Caracol contraatacó a los organismos de control que declararon nula la adquisición de la EPS que tiene más de 4 millones de afiliados en todo el país. Doctor Gómez, empecemos por la compra. ¿Por qué comprar un negocio que aparentemente podría dar pérdidas? Mire, yo le quisiera decir que nosotros no nos habíamos manifestado antes los socios públicamente porque, entre otras cosas, le hemos enviado una cantidad de cartas a la liquidadora y a Café Salud denunciando el incumplimiento. Esto no es de ahora. Nosotros nos sentimos víctimas de este proceso. Nosotros hemos apostado para salvar el sistema, para para generar estabilidad en el sistema porque nosotros también a nuestras instituciones nos deben miles de millones de pesos. Hay algo que no se entiende y es si ustedes recibieron una EPS totalmente saneada, ¿por qué 14 meses después de operación están teniendo problemas financieros y también operacionales? La represa de los pacientes que no atendió en su momento Café Salud y los que en las historias clínicas tenían patologías que ameritaban tratamiento médico o quirúrgico, los ha tenido que afrontar Medimás. Medimás ha tenido que pagar por tutelas, incapacidades y licencias de maternidad, 160 mil millones de pesos. ¿Qué pasó con la compra de Cimet? El procurador y la liquidadora aseguran que ustedes no han dado un solo peso por esa compra. Se pagó la primera cuota como conforme pedía el contrato de compraventa por 62 mil 700 millones de pesos. Por solicitud de la liquidadora dentro de este contrato de compraventa nos comprometimos a hacer un anticipo por 45 mil millones de pesos. Esos 45 mil millones de pesos más los 62 mil 700 equivalen a casi 109 mil millones de pesos que hemos pagado por ECIMED. Sin embargo, doctor Gómez, las cuentas siguen sin cuadrar. A ustedes finalmente se les giraron todos los recursos o se les están girando a tiempo. Entonces, ¿en qué invierten esos recursos? ¿Por qué las deudas siguen creciendo? Teníamos una gran cantidad de creencias. 800 mil millones de pesos propios para acometer el pago del 50%, 600 mil millones de pesos de manera inmediata. Los otros 600 mil millones de pesos tenemos 5 años. Estaba establecido. Teníamos las ofertas y las cartas de intención de fondos de inversión que nos ponían no solamente la plata para anticipar el pago de lo que debíamos de la EPS. Y esos 600 mil millones de pesos traídos a valor presente, terminaban siendo cerca de 450 mil millones de pesos. Cuando empiezan todas estas presiones y empiezan todas estas situaciones, pues automáticamente los fondos de inversión se retiran y la banca nacional pues pierde la confianza. ¿Hoy con todo lo que está pasando entonces, Medimás se encuentra en crisis financiera? Eso significa que Medimás como operador o administrador de planes de beneficios no está en crisis. Es más, el famoso plan de contingencia del que se habla en la rueda de prensa, pues se lo inventan con estas declaraciones. ¿Cuál contingencia? Y si no están en crisis, entonces ¿por qué pedir más tiempo la liquidadora, por ejemplo, para pagar sus deudas? Se le dijo al ministerio y a la superintendencia, si a nosotros el día que recibamos las clínicas no nos dan el plazo para generar las inversiones, para poder rehabilitar los servicios, para poder mejorar las clínicas y poder estabilizar la facturación que debía ser el CIMED para la EPS, pues era imposible cumplirlo y nos iba a pasar lo que nos pasó. Doctor Gómez, ¿cuál sería entonces la solución más efectiva para solucionar toda esta situación? Estamos dispuestos a vender nuestra participación, si se quiere constituir por parte del gobierno nacional una compañía de economía mixta donde el gobierno tenga la mayoría, o que nos acompañen en el proceso y nos dejen trabajar para buscar socios estratégicos, como se planteó desde un principio, pero usted, ¿quién logra vender una participación en unas compañías cuando salen a los medios estas declaraciones donde nos van a quitar los usuarios o donde nos van a intervenir o donde se va a acabar la compañía? Ese es el pánico económico. Doctor Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en exclusiva en Noticias Caracol. Muchas gracias, con mucho gusto a ustedes por darnos esta oportunidad de aclararle a la audiencia.